Los docentes junto a la Asociación de Padres del Centro Educativo Salfador TEN en esta ciudad han acordado interrumpir la docencia de tanda extendida hasta el mediodía a causa de falta de recibir los recursos de descentralización. La problemática la explica la directora del centro. El inconveniente más primordial que tiene la escuela es la deuda que acarrea la escuela después de más de ocho meses sin mandar recursos de descentralización. Ya en el teléfono internet que se debe de la escuela me pusieron en data crédito por la falta de pago. Un problema ya personal para mí que me afecta mi crédito. También tenemos otras instituciones a las que también se le deben dinero. Ya la escuela va por más de 60 mil pesos que se deben de deuda. José Pimentel Acosta, presidente de la Asociación de Padres, Madres y Tutores y Amigos, de la escuela, afirma que fue una decisión en conjunto la de interrumpir la docencia por la falta de accionar de las autoridades. Estamos tomando otra medida de suspender la clase hasta la 12 porque los niños tienen padres que aunque educación les dé esa comida pero ellos tienen padres que les suplen su comida a sus niños. Ellos con eso no nos van a amedrentar a nosotros. En tanto que la representante del Comité de Base de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Yanel Mejía, señala que no solo la deuda de más de 60 mil pesos afecta al centro, entre las que cita la necesidad de agua, falta de culminación del comedor, dispensar a un médico y cuatro aulas, entre otras más. De hecho, en meses anteriores hicimos un paro, hicimos una reunión con la ATMAE, le explicamos la problemática que había en el centro, ellos se comprometieron a traer el agua para los estudiantes, no cumplieron con la promesa, luego se fueron a los medios a decir que en la escuela se les estaba solicitando dinero a los hijos para comprar el agua, entonces por ese motivo también nosotros no vimos la necesidad de suspender la clase junto con la ATMAE, aquí en el Comité de Base. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.